Estos tuits, Morena AMLO solicita línea que cumpla todo, todos con la veda electoral y no haya guerra sucia. Ajá, ¿esto cuándo era? Pues era en febrero de 2018. Ah, ¿y hoy está cumpliendo López con la veda? Pues no, claro que no. Le vale madre. Es un criminal violador de la ley. ¿Qué más? Ya están repartiendo despensas. Que siga AMLO. ¿Cómo ven? Estos güeyes no tienen vergüenza. Fíjense, nada más todo el cochinero que están haciendo es verdaderamente atroz. Es de espanto la violación que están haciendo a la ley. Si el bronco es llevado a prisión por adulterar firmas, no, pues estos deben de pasar cadena perpetua, yo creo, ¿no? Por el cochinero que están haciendo. ¿Qué más? Como ven, cada vez que descubren un delito en la familia o amigos del presidente, la secta obradorista, golpeteo político. No, pues sí. Así son. Y los periodistas lacayos también. Ya sabe que se orquesta todo el mundo para defender sus porquerías. Cobaltos 60. Hola, soy Gertz Manero y he comprado ocho departamentos en dos meses. ¿Cómo ven, güeyes? Para que les dé envidia. ¿Cómo ven? A Gertz. Las raterías se miden en Gertz. Las tranzas se miden en Gertz. ¿O no? ¿Qué más? No nos tocaré ni con el pétalo de una rosa, dice López, a los periodistas como Loret. Ajá. ¿Y usted le cree? No, bueno. Oye, Azucena Euresti en un pequeño tuit se burlaba del presidente diciendo, miren todo lo que dice frente a todo lo que hace. Es un gran farsante. ¿No le parece? ¿Qué más? Y el avión y las pruebas de corrupción del Naim de Texcoco y la desmilitarización y el fin de la inseguridad y el crecimiento económico y la gasolina a 10 pesos y el juicio de expresidentes. Andrés, te hablan. Municipios de Mechoacán siguen sin clases por balacera. Ay, no me digan. ¿De veras apenas se están dando cuenta? No. No, nosotros ni nos habíamos enterado, ¿eh? No tienen madre. CEO de Pfizer, ve necesaria cuarta dosis. Órale. No, pues sí, ya les gustó, ¿no? Pues sí. Pues yo sí me la ponía, ¿no? ¿Ustedes la ponían? Yo sí. Negativa de regresar a Morena tiene consecuencias, dice Sandra Cuevas. ¿Se acuerdan de esta señora que era delegada en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues resulta que le aventaron un montón, igual que al bronco, igual que no, y para afuera. Ya saben que ponen la ley, pues a modo, y hacen lo que quieren. Bueno, esa es la lógica de López Obrador, violar todo lo violable en cuanto a leyes, por supuesto. Pero, está pagando las culpas esta señora, ¿no? Pues sí, ¿quién le mandaba a andar en Morena? Pero bueno, ¿qué más? Vamos a ver algunos moritos, confirmación, Gertz. Ahí está la Suprema Corte limpiándole la bota a Gertz, pues sí. Pues no hay otra, la confirmación. Ya aparecieron, le decían los cinco lacayos, ¿no? Nuevo Laredo, México, Kiev, Ucrania. Pues están igualitos, mire, ¿eh? La guerra, pues sí. Por si tienen alguna duda, ¿no? Órale, mire, ahí está. En el pie, güey, en el pie. Y ahí está Marcelito lamiéndole la bota. Qué triste papel. ¿Quién viera a Marcelo haciendo eso? Qué vergüenza. Cambio sin cambio. Morena hizo la ley para la consulta de revocación. Pero como en realidad que querían que fuera ratificación, pues la cambiaron. Y como, pues también violaron la, también violaban la ley, hicieron propaganda modificando la ley para hacer sus trampas. Y ahí está. Todavía creen que va a ser una consulta que valga la pena. Allá ellos y su mala cabeza, como decía mi abuela. Amlo, ahí está, mire, todo lo que están haciendo ilegal. Y la pregunta es si los de Morena van a votar también el 10 de abril. ¿No se vale votar dos veces? Pues no. ¿Cómo ven? Ahí está, que siga López, que siga, que siga. Remaches, ¿eh? Los ministros de la corte son los remaches, pues sí. Ese es el triste papel de los ministros. Esos ucranianos se la buscaron. Pero es en México, güey. Seguro se lo buscaron. Ahí está, ¿eh? El periquín. Hola, ¿verdad que quieren seguir como vamos? Claro que sí, ¿verdad que quieren seguir igualito? Ajá. No, bueno, es una vergüenza. A sus órdenes. Y desórdenes, jefecito. A sus órdenes y desórdenes, jefecito. Ahí está Marcelo otra vez. Qué vergüenza. ¡Chambritas! ¿Por qué no eviten una recomendación para excuñada de fiscal? Porque no quiere que me ponga de... ¿Qué dice? De rumim, de la señora. No, pues sí. La piedra. ¿Cómo ven la piedra? No, la piedra haciendo sus chambritas mientras siguen violando la ley. Fíjese qué papel tan vergonzoso de la señora Ibarra de Piedra, ¿no? No, le digo que trapean con sus dignidades. Es una vergüenza. ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneros. Este es el gran calderón karma en Nuevo León. Los ladrones... ¿Qué? ¿Qué me dice? No le entiendo el texto. Los... A los ladrones, córtales la mano. Ah, pues sí. ¿Se acuerdan, no? Exactamente. Cuando decía, a los ladrones, córtales la mano. El mismo truco de siempre. López investigó a López y demostró que no había corrupción en su gobierno. Irma Eréndira investigó a Irma Eréndira. ¿Y qué creen? Nada. Baker Hughes investigó a Berkey Hughes. Y nada. Y ahora la fiscalía investiga a la fiscalía. Y para mí, si en... Siguiente truco necesito un trapo blanco y un montón de idiotas. ¿Quién se apunta? Es el gran Magú. Siento que ayer fallamos a la 4T, mi general. Detuvimos a un capo y se lo mandamos a Biden sin darle un abrazo. No, pues sí. Es un gran circo eso. No, pero bueno. ¿Qué más? Ahí está el bronco. Y ya le van a cortar la marita. Mire, ¿eh? ¿Cómo ven? Con su... Pues... Haciendo un... ¿Cómo se llama? Está una selfie. Solo manicure, por favor. A la rata mayor. A los políticos no se les puede cortar la mano. Tómela. Ahí está. El muchacho manos de tijera. Que le aplique lo que él mismo dijo al que desviara recursos públicos. Dice la secretaria de Educación. Ajá. ¿Cómo no? ¿Van a mochar la mano? Haz bien las patas porque todo lo hiciste con las patas. El bronco. No, bueno. Ahí está el bronquito. Mochado. Nomás le hicimos manicure, pero a su estilo. Eso sí. Le mocharon las manitas. A la rata. Desvío de recursos públicos el bronco. Sí. ¿Cómo ven? Otra vez ahí está el bronquito domándolo al bronquito con su selfie. El otro güey. No, bueno. Jaime, el tunco Rodríguez. El tunco ya le van a tumbar la mano. Por cierto, esto de mochar manos era broma. Claro, pues sí. Claro, pues sí. ¿Cómo ven? Sí, idiota. Chain. Yo voto porque siganlo pisando la ley. Pues sí. Awén. ¡Gracias! ¡Gracias!